Cuidado, aquí un soldado caído, con el corazón partido, queriendo sobrevivir Cuidado, me quedan pocos latidos, porque ya no estás conmigo, estoy que muero sin ti Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí, aunque no esté ahí, aunque estés con otro, dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré, en el cielo me queda un espacio y no borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos y se te ponen todos rojos Dime que piensas en mí, aunque no esté ahí, aunque estés con otro, dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré, en el cielo me queda un espacio y no borro tus fotos Me rehúso a borrar los recuerdos que tengo contigo, si supieras que tu contacto aún tiene corazón y una foto conmigo Para saber que eres tú cuando me vuelvas a llamar, porque yo sé que un día de estos va a pasar Tengo fe, que vamos a regresar Aunque me digas que no Y te engañes estando con otro, bebé sé que soy El amor de tu vida y que también quieres echar para atrás el tiempo Pero todavía estamos a tiempo de volver, porfa dime que quiero saber Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí, aunque no esté ahí, aunque estés con otro, dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré, en el cielo me queda un espacio y no borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos y se te ponen todos rojos Dime que piensas en mí, aunque no esté ahí, aunque estés con otro, dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré, en el cielo me queda un espacio y no borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí, aunque no esté ahí, aunque estés con otro, dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré, en el cielo me queda un espacio y no borro tus fotos Y eso es, Grupo Ronder Y qué personajes Yayay Hace un par de fechas no sé dónde estás Te llamo por teléfono, no me contestás Me dejaste tirado y no hablamos nunca más Es sabio todavía, no te dejo de amar Pero ya te voy a superar Te juro que por vos yo no vuelvo a llorar Me voy a tomar Con alguna te voy a reemplazar Pero ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro va a comparar lo que hicimos en el cuarto Si te cruzo de nuevo te parto, pero mi corazón no te lo comparto Ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro va a comparar lo que hicimos en el cuarto Si te cruzo de nuevo te parto, pero mi corazón no te lo comparto Y te olvidaste de las veces, de toda la risa y de toda la estupidece Luego del sexo me pedía que te beses Para mí no fueron unos simples meses Me comí la mocha, yo rubi y morocha El viernes pa' la cheta, sábado pa' la rocha Nada me llana como vos, más vale Me siento vacío aunque tenga una pared Pero mejor vete, que ya no quiero creerte Será mejor perderte Baby te deseo suerte Aunque como vos no haya ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro Va a comparar lo que hicimos en el cuarto Si te cruzo de nuevo te parto, pero mi corazón no te lo comparto Ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro va a comparar lo que hicimos en el cuarto Si te cruzo de nuevo te parto, pero mi corazón no te lo comparto Baby, panchito reto, pa' Dice Hace un par de fechas no sé dónde estás Te llamo por teléfono no me contestás Me dejaste tirado y no hablamos nunca más Es sabio todavía no te dejo de amar Pero ya te voy a superar Te juro que por vos yo no vuelvo a llorar Me voy a tomar Con alguna te voy a reemplazar Pero ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro Va a comparar lo que hicimos en el cuarto Si te cruzo de nuevo te parto, pero mi corazón no te lo comparto Ya no vuelvas Este tema va dedicado para todos Los que alguna vez Sufrimos corazón roto Y dice Arriba la palma Arriba la palma Es lo que duele Es lo que duele Darlo todo por alguien que no te quiere Te vuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te comparte Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasaran los años a la par mía Te vuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte, perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte, perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, pedime perdón Ey, como siempre Luzra, la conga Y que perdona bien Las manitos de rea Porque en realidad no sabes lo que duele Darlo todo por alguien que no te quiere Te vuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasaran los años a la par mía Te vuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte, perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte, perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, pedime perdón Mienteme otra vez Mienteme otra vez Al igual que ayer Y ni en tus sueños Arriba la cuenta Y si sueñas conmigo, pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte, perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, pedime perdón Los aplausos Camisa transpirada Melena mojada Me puse los zapatos Me pegué una perfumada Me voy a la bailanta A tomarme unas cuantas Soy el rey de la noche Y hoy salgo con la banda Voy con los muchachos Pero están medio lento Yo en la cacería Siempre enfocado, atento Hay una morocha Sola se está moviendo Quiere un cuartetazo Que alguien saque a bailar A la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda Que alguien saque a bailar A la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda A mí me gusta la morocha Bien bonitas Y mi amigo busca una rubiecita Esa quiere un cuartetazo Yo lento Y si pone en reggaetón Que baje lento Lento, lento Pero siempre atento Me gusta que te guste Pero cero sentimientos Mi amor yo soy así No quiero meter cuentos Pero si te digo Que no te entro Yo te miento Baby yo soy el hombre Que tu cuerpo necesita Yo soy el que sabe Que tenés ganitas De que te saque a tirar unos pasos Vamos paso a paso Me tomo un par de vasos Y saco, saco A bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda Y que alguien saque a bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda L-U-C-K Fontana Y me lo reto B-M-L Rompiendo Mándale Escuchá Siempre va a ser así Toda la vida Mi situación es difícil Y aguantarla no puedo No Ya no te noto la misma Déjate ir Yo no quiero No Por favor Mírame Mientras estoy hablando Aquí estoy Agonizado Por tu adiós Quiero ver las manos arriba Y entre a Claudio Mándale La situación es difícil Y aguantando Y aguantando lo puedo Miren para que no se den cuenta Miren para que no se den cuenta Desorientate Desorientate con putito No se que hacer Y cuanto único que hago es pensar en ti Este corazón Miren para que no se den cuenta Que no se den cuenta Quiero que no se den cuenta Yo no guerrero Miren para que no se den cuenta Las flores que te regalé ya se marchitaron Las canciones que te dediqué pasaron de moda Siempre que hablo de amor lo hago en tiempo pasado Pero me mata el deseo de tenerte ahora Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando estés mal me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana Y yo sigo estrenando ese culito en mi cama Y que cuando estés mal me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana El tiempo no es un B&M pa' ponerlo en reversa Antes era te amo pero hoy estamos a la inversa Estoy pa' escribir la historia de los dos Las ganas me sobran pero falta jugar Y antes era sexo daily como Shetty y mi Haley Dos botellas de Bailey para hacerte mi baby Te ponía la mini y te quedaba a vivir Y ahora todos los trenes son copias de tini No hay nadie más Que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar junto sin tu amor Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando esté mal me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana No hay nadie más No hay nadie más Que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar junto sin tu amor Me olvidé como besabas Vení a recordármelo Tal vez el viernes vos quieras verme Y me des tu amor Tantas promesas que se apaguen hoy Y no sabemos ni el porqué Porque el amor se está muriéndolo Tras el portón de aquel café Tantas parejas que se aman hoy Oscuras y en su fantasía Tantos amores se reencuentran hoy En todas las canciones y las poesías Yo quería parar el tiempo Con tus ojos viéndome Con las ganas de quedarme Y abrazándote Y parar aquel momento Cada vez que tú te ibas Y yo quería Sí quería Y yo quería Cambiar el mundo Pero el mundo es como es Tantas ganas de escarabar Dentro de tu alma Yo quería Tenerte sola Y que fueras para siempre mía Y yo quería Si quería Si quería Tantas momentos que se extrañan hoy Tu olor, tu risa y tu alegría Las cosas pasan Las cosas pasan Y así es el amor Más no lo entiendo No lo entiendo No lo acepto No lo acepto Y yo quería Parar el tiempo Con tus ojos viéndome Con las ganas de quedarme Con las ganas de quedarme Y así abrazándote Y para aquel momento Cada vez que tú te ibas Yo quería Sí quería Y yo quería Y yo quería Sí quería Yo quería Tenerte sola Y que fueras para siempre mía Yo quería Sí quería Tantas parejas Que se aman Y yo esta noche Siento amor Cristian Castro con nosotros Fuerte los aplausos Música Miro tus ojos Y no eres feliz Y tu mirada No sabe mentir No tiene caso Continuar así Y si no me amas Es mejor para ti Desde hace tiempo Ya nada es igual No eres la misma Y me tratas mal Y ante mi Dios Te podría jurar Cuanto te quise Y te quiero Todavía Adiós amor Me voy De ti Y esta vez Es para siempre Miren sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós amor Yo fui De ti Y el amor De tu vida Me dijiste una vez Menosíte creer Cómo me duele perderte Me resignar y olvidarte Porque me fallaste Cumbia Música Música Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor para ti Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor Le voy de ti y esta vez para siempre No iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor Te voy de ti y el amor de tu vida No te quise una vez pero sin te creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste No loco de lo que hay Tuyo mi corazón Como siempre Bueno cara La de Leon Kepler Una mano en el cuaderno ¡Vamos arriba! Tengo tiempo pensando en los dos Si podemos arreglar la situación Lo nuestro es una guerra en el amor Defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo en mi fantasía Bebé Lo que te pido Ven dame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Bebé Lo que te pido Ven dame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Yo aquí te espero Solo vente 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 Yo no hago diferente Yo aquí te espero Solo vente 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 No sales de mi mente Yo aquí te espero Solo vente 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 Yo sé como quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo en mis fantasías Y todos juntos Bebé Lo que te pido Ven dame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Bebé Lo que te pido Ven dame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Pase otro día Y no te vea Al amanecer Prende una seca Estoy ready pa' janguear Estoy buscando una nena Que hoy la quiera zambiar No estoy puesto pa' quedar Ella puesta pa' beber Después del boliche Sé lo que va a suceder Y en el baile Con tu amiga Está bailando en el aire Esa noche yo quiero Que la pasemos bien Olvídate de él Solo ven, bebé Solo ven, ven Ven, mami Que en la pieza Apagamos los foquitos A mí tu totito Me pones bien loquito El panty me loquito Te voy a mostrar Lo que es de estar Con un turrito Así que ven, mami Que en la pieza Apagamos los foquitos Es que tu totito Me pones loquito El panty me loquito Te voy a enseñar Lo que sabe ser un turrito Hoy en el teló Te lo pongo Y mañana te lo sas Se lo hago despacito Y se pone mismo sano El bota se taza Cada cual es su casa Mami Si quieres repetir Agenda en mi guasa Tengo uno que te hace docer No soy un churro Pero a ti te acorre torcer Conozco todas tus debilidades Tú mi habilidades Sabes que no es la única Porque la di conmigo Como le abre los paraguas Porque ahora no llueve en la diabla Pero sos peligrosa Con tus labios Yo sé que quieres conocer El placer Ver para creer Me dijo y le dije Solo ven Ven, mami Que en la pieza Apagamos los foquitos A mí tu totito Me pones bien loquito El panty me loquito Te voy a mostrar Lo que sé Estar con un turrito Así que ven, mami Que en la pieza Apagamos los foquitos Es que tu totito Me pones loquito El panty me loquito Te voy a enseñar lo que sabe ser un turrito Un turrito Que te va a poner en la cama a los gritos Ella me dice que lo quiere sentir Que no puede pararte y quemir Tranqui que yo voy por ti Porque hoy será mi Julieta Y yo soy tu Romeo Esa noche cumpliré todo tu deseo Olvídate aquel feo Pero si a la mecha te quiero subir Baby, si subí a la mecha Lo siento Te voy a hacer el amor en el asiento Tu novio durmió en la siesta Lo lamento No va a comparar un meme Con un vento Con mi cuatrocientos Así que ven, mami Que en la pieza Apagamos los foquitos A mí tu totito Me pones bien loquito El panty me loquito Te voy a mostrar lo que sé estar con un turrito Así que ven, mami Que en la pieza apagamos los foquitos Es que tu totito Me pones loquito El panty me loquito Te voy a enseñar lo que sabe ser un turrito Un turrito Que te va a poner en la cama a los gritos Ven, me botan a los gritos Hoy te amé Para saber Si aún me estás esperando Que sigo aquí Buscándote Y como un loco llamando Pero me suena el contestador Me dice que después del tono Diga lo que siento por vos Quiero creer Quiero creer Que cuando estás borracha Me pensas tan bien Quiero creer Que no me olvidaste Porque yo tampoco te olvidé Que cuando estás borracha Me pensas tan bien Y que estás loca Por mi piel Porque solo estoy tan bien Porque solo estoy tan bien Yo que no creo en el olvido Quiero ser más que tu amigo Llevarte a un lugar en donde no haya testigo Por la noche ser tu abrigo Sabes lo que te digo Espero estés feliz como cuando estabas conmigo Tú eres para mí Yo soy para vos Quiero que esta historia sea de a dos Tú eres para mí Yo soy para vos Quiero que esta historia sea de a dos Después del segundo Fue en ese medio Por nombrarte Mi amigo me dijo que no Que vos sos innombrable Pero Borracho Con la botella en la mano Pensando en si te llamo Es que quiero volverte a ver Por ti estoy Borracho Con la botella en la mano Pensando en si te llamo Es que quiero volverte a ver Quiero creer Que cuando estás borracha Me pensas tan bien Quiero creer Que no me olvidaste Porque yo tampoco te olvidé Y cuando estás borracha Me pensas tan bien Y que estás loca por mi piel Como yo lo estoy tan bien Como yo lo estoy tan bien Ay Te mandamos cumbia perro Lugra Rangue los controles La tela M Rusher ¿Estamos listos? Cinco minutos y nada más Cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti Y lo hacemos en cuarteto ¡Vamos arriba! ¡Vamos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Es fruta, es fruta, es fruta! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! No cruces esa puerta Ven, siéntate Escúchame No tires al vacío Todo lo vivido Por alguien que ni sé quién Arriba esa mano Sube, sube, sube Sí, sí, sí No te dejes llevar Con todo lo que dicen Y debes comprobar Que todo lo que quieren Es hacernos mal ¡Arriba! Dame cinco minutos Sin arrabar Solo cinco minutos Y así verás Mirándome a los ojos Que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti Dame cinco minutos Y así sabrás Que sos mi mundo Mi amor, mi paz Desarme esas varijas No te vayas, no Me pido de rodillas No me destroques Sube, sube, sube ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Señor! ¡Sube! Sube, sube, sube ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! Y desarracido Todo lo que digo Alguien que ni sé quién es No te dejes llevar Por todo lo que dicen Y debes comprobar Que todo lo que quieren Es hacernos mal ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! Dame cinco minutos Y nada más Cinco minutos Y así verás Mirándome a los ojos Que no te metí Que mi amor Es todo, todo para ti Cinco minutos Y así sabrás Que sos en el mundo Mi amor, mi paz Desarme esas varijas No te vayas, no Te pido de rodillas No me des tu adiós ¡Sí, hermano! Desarme esas varijas No te vayas, no Te pido de rodillas No me des tu adiós ¡Sí, hermano! Un, dos ¡Desaplausos! Lucas Udo Un nuevo integrante de la familia Comer Así es La temperatura que va aumentando El sudor y el calor se van encontrando Una conexión salvaje está volando Dentro de la habitación no estamos quemando ¿Será que eso es lo que estaba buscando? ¿Será que eso es lo que estaba esperando? Pero ahora que me puse al tanto Soy yo el que se pone al mando Y yo sé Que pretende usted, señorita Tiene cara es zarpadita Le gusta que la toque en la coma costadita Sé de todas sus poses favoritas Yo sé Que pretende usted, señorita Tiene cara es zarpadita Le gusta que la toque en la coma costadita Y sé Todas sus poses favoritas Cuando se excita Cuando se excita Y cuando me grita La picheta Que pretende usted, señorita Tiene cara es zarpadita Le gusta que la toque en la coma costadita Sé toda su pose favorita Soy su pose favorita Y que le gusta el roce Ella a mi también me conoce Sabe que soy el que la pone a temblar El que la pone en cuatro patas Mientras fumo y se arrebata La cantera Era una santa Ahora es tremenda santa Y le gusta el pariseo La noche de perreo El farantuleo Por eso anda conmigo ahora Bien rápido se pasan las horas Las horas que yo paso contigo Por todas las cosas que sé Ya sé A donde vos vayas Ya te sigo Ya sé Que pretende usted, señorita Tiene cara es zarpadita Sé de todas sus poses favoritas Ah, ah, ah Sé de todas sus poses favoritas Ah, ah, ah Sé de todas sus poses favoritas ¿Quién va a ser? M, M El Villana, ma El Villana, mami Fontana Ah, ah Hey Como siempre Ni uno con el cuadro, ¿está bien? ¿Los chicos de qué personajes? Concepción del Uruguay Mano arriba Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu pasón al caminar Y al despertarme tu abrigo Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu pasón al caminar Y es que la vida se me pasa con una sonrisa Con cada beso tu mirada siempre me acaricia Es el olor tan dulce de tu piel que me hipnotiza Y son las curvas de tu cuerpo de las que me brillan Como aquel niño que transmite con su mente limpia Sueño que tengo entre mis brazos y ya soy feliz Como explicar lo que yo siento junto a ti Contigo quiero compartir mi vida Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu pasón al caminar Y al despertarme tu abrigo Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Me gusta verla contigo Quisiera ser tu pasón al caminar Y al despertarme tu abrigo Si me despierto y no te tengo Perdoe el aliento me muero por ti Si en el desierto se para el viento A mi no me importa porque estoy junto a ti Es lo que siento Es lo que siento Yo nunca miento Y en tu velero yo quiero partir Es imposible describir lo que yo siento junto a ti Por compartir mi vida Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu pasón al caminar Y al despertarme tu abrigo Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu pasón al caminar Y al despertarme tu abrigo 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 ¡ Oh, 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 oh! Y al despertarme tu abrigo Y al despertarme tu abrigo Uuuu... Ya, ya. Ya, 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 ya. Sonando en vivo Desde lo más alto De Concepción del Uruguay Entre Ríos Que los personajes arman una más por el cuaderno Mano arriba Así es la ley Hay un ángel hecho para mí Te conocí, el tiempo se me fue Tal como llegó Te fallé, te hice daño Tantos años yo Pasé por todo sin pensar Te amé sin casi amar Y al final quien me salvó El ángel que quiero yo Y de nuevo tú Te cuelas en mis huesos Dejándome tu beso Junto al corazón Y otra vez tú Abriéndome tus alas Me sacas de las malas Rayas de dolor Porque tú eres El ángel que quiero yo Mano arriba Mano arriba Concepción de Uruguay Que las personajes Para la gente del barrio Malvinas Para la gente de Almagro Porque tú eres El ángel que quiero yo Mira como son las cosas Otra vez yo Otra vez yo Sé que lastime en tu corazón Te pido perdón Vengo a preguntar si está vacío Mi lugar en tu cama Vengo a preguntar si todavía Eres mi enamorada O te perdí O te perdí Ya pasamos meses separados Y solo estoy No me acostumbro a dormir solo Sin tu calor Sin tu calor En la noche ya no duermo De tanto extraña tu mirada Y por eso vengo hasta tu puerta En esta madrugada A confesar A confesar Ven Hablemos de aquello que pasó Yo estuve mal No quise lastimarte Y ahora te pido perdón Mi vida no es vida sin vos Ven Quiero que seas madre de mis hijos Mi mujer Quiero verte de blanco Acercándote al altar Y asegurarte mi amor Ante los ojos de Dios Para ti Ni la muerte nos va A separar ¡Ya! ¡Ya vamos! Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Quise preguntarle Pero no responde Se quedó incienso Cuando hablo de ti Quedaron secuelas Que llevan tu nombre Corazón sincero Que yo tuve por ti ¡Cómo! Te fuiste en septiembre Pero lo supe, lo vi Y me disfracé de inocente Porque nunca imaginé Porque nunca imaginé Vivir sin ti Y ahora que no estás aquí Y ahora que no estás aquí Y no será fácil Decirle a mi boca Que ya no te nombré Y no será fácil Taparle los ojos A este corazón Y es evidente Que no siempre Que no siempre gana El que llega primero Y aunque me duela Tengo que obligarme A dejarte ir Corazón guerrero Corazón guerrero Derrotado Dejaste la vida Por amor Y ahora mira Como te han pagado Corazón ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Corazón guerrero ¡Vamos! ¡Vamos! Quise Le vi escuchar un poco mi intuición Pero me engañé Y quise entrar con un dedo el sol Tal vez no fui mejor el hombre que soñaste Pero te di más de lo que ya imaginaste Desde el corazón te llora pero sigue conmigo Pero se perdona pero nunca se olvida Y aunque sea difícil de esa mistería pasará No será fácil decirle a mi boca que ya no te nombré No será fácil taparle los ojos a ese corazón Y es evidente que no siempre gana el que llega primero Aunque me duela tengo que obligarme a dejarte ir Corazón guerrero derrotado Dejaste la vida por amor Y ahora mira como te han pagado el corazón Buena Maxi Buena baixi Muchas gracias Fuerte el aplauso para mi Muchisimas gracias Muchas gracias Muchas Gracias Con placer hermano Con placer Con placer Agarra el phone, te pego en tu vaso Que pintas un nai, te invito a un novazo Que linda que estás, me va de un bobazo Si llego a besar, todo ese cuerpazo Paso, 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 paso Olvida a tu novio, el del nazo, nazo Ya quiero vivir, el encontronazo Pero ya me rejateje Se pone loca si la tocó Pa' cada loquita a su loco Dale y cumplamos el antojo La venga es de su ojo por ojo Te pones loca si te toco Pa' cada loquita a su loco Dale y cumplamos el antojo La venga es de su ojo por ojo Yo te tiro un watch y tú me dices por dónde Ya me imagino lo que la ropa esconde Fiesta de disfraces, tú la mojas, yo el conde En la cama va a saber que yo soy tu hombre Deja al otro bobo que no tiene un sope Ni siquiera sabe darle a tu cola un sope Y si no se encuentra en acción una noche Vos decile que dije yo que me la sobe Frankie Life, Maxi López Te hago la D-Cardine y no te enojes El sabor de ella quiero conocer Discúlpame no sabía que era tu mujer Solo una noche la quiero go Ponerla en cuatro, besarle el to' Lo que vos no sabe de ella, bro Que se pone loca si yo la toco Se pone loca si la toco Pa' cada loquita a su loco Dale y cumplamos el antojo La venga es de su ojo por ojo Que pones loca si te toco Pa' cada loquita a su loco Dale y cumplamos el antojo La venga es de su ojo por ojo Yo te tiro un watch y tú me dices por dónde Ya me imagino lo que la ropa esconde Fiesta de disfraces, tú la mojas yo el conde En la cama vas a ver que yo soy tu hombre Deja al otro bobo que no tiene un sope Ni siquiera sabe darle a tu cola un sope Y si no se encuentra en acción una noche Vos decile que dije yo que me la sobe Frankie Life, Maxi López Te hago la D-Cardine y no te enojes El sabor de ella quiero conocer Discúlpame, no sabía que era tu mujer Solo una noche la quiero go Ponerla en cuatro, besarle el to' Lo que vos no sabe de ella vos Que se pone loca si yo la to' Se pone loca si la toco Pa' cada loquita a su loco Dale y cumplamos el antojo La venganza es ojo por ojo Te pones loca si te toco Pa' cada loquita a su loco Dale y cumplamos el antojo La venganza es ojo por ojo La escucha Hola Yo sé que estás pensando lo mismo que yo hasta ahora Dale Como aquí sé que le decís lo mismo a diez personas No digas que me amas a la noche Y le diré a mi hola Que ya no estoy pa' no ¡Que flotea la comisa! Y no te voy a mentir que me va bien de nuevo La noche lo trago, la gira Pero pasas en mente y siento que muero Y te digo de nuevo Que no te voy a mentir que me va bien de nuevo La noche lo trago, la gira Pero pasas en mente y siento que muero Y te digo como Que te mentiría Si no te digo que a tus brazos de nuevo volvería ¿Y qué podrás estar con otro si sigues siendo mía? Por más que no exista un nosotros ¿Por qué no pasaría? No eres solo que te iría ¿Y qué te mentiría? Si no te digo que a tus brazos de nuevo volvería ¿Y qué podrás estar con otro si sigues siendo mía? Por más que no exista un nosotros ¿Por qué no pasaría? No eres solo que quería ¡Vamos, pues! ¡Bien, lujo! ¡Lujo, amigo! Hola Me dijeron que estabas con otro y feliz Te veía Que tu vida estaba llena de flores y de alegrías Que encontraste a alguien que llene tu alma vacía Como a mí me decía Y no te voy a mentir que me va bien de nuevo La noche lo trago, la gira, los ceros Pero pasas enfrente y siento que muero Y te digo ¡Arriba! Que te mentiría Si no te digo que a tus brazos de nuevo volvería Y que podrás estar con otro si sigues siendo mía Por más que no exista un nosotros ¿Por qué no pasaría? No eres solo que quería ¡Arriba! ¡Arriba! Que te mentiría Que te mentiría Si no te digo que a tus brazos de nuevo volvería Y que podrás estar con otro si sigues siendo mía Por más que no existan unos otros ¿Por qué no pasaría? No eres solo que quería Muchas gracias Muchas gracias A vos, Telecom, a vos, yo Fuerte el aplauso Para un amigo y crack Club Club ¡Suscríbete al canal! 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 Compraría un palco en tu ventana Para verte abrir los ojos con el sol cada mañana Pero tu estrella está lejana Que juro que me lo guardo con dolor aunque me sangra El corazón cuando te tengo al ladito hay explosión Una simbiosis está perfecta en la ecuación Pero sé bien que ni me prestas atención Me daría tal vergüenza si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni guiarte que enloquezco por completo Eres el centro del cosmos, mi universo paralelo Me obligo a no gritarte que te quiero, que te quiero Mi universo paralelo Por cobardía o por qué hablas Y cuentas que en el amor nada, nada te falta Bomba de tiempo en mi alma Que juro que me lo guardo con dolor aunque me sangra El corazón cuando te tengo al ladito hay explosión Una simbiosis está perfecta en la ecuación Pero sé bien que ni me prestas atención Te daría tal vergüenza si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte que enloquezco por completo Eres el centro del cosmos, mi universo paralelo Me obligo a no gritarte que te quiero, que te quiero El que no hace palma Mi universo paralelo ¡Todo suyo! Mi universo paralelo ¡Fuerte los aplausos para mí, hermano! ¡Gracias a la foca! ¡Gracias a tu papá! ¡Gracias a tu papá! ¡Se nos da! ¡Omacionado se nos da! ¡Gracias! Rapidito, que se ve el culito, baby tu ojito, coloradito Pero esa noche yo sé cuál es el final Vamos a echarnos un polvito, rapidito Eso es lo único que necesito Mandamos un jueguito, un mensajito Y al toque te pongan los gritos Vamos a echarnos un polvito, rapidito Eso es lo único que necesito Mandamos un jueguito, un mensajito Y al toque te pongan los gritos Si tú quieres que te de Mmm, mmm, castigo yo te doy Mmm, mmm, látigo Esta noche no quiero testigos Empecé con tu boca y terminé Abajo del ombligo Una bandita le gusta escondita Tengo videjitos y un par de fotitos prohibidas Si la vieron de vestida Con cara atrapida En la cama mía Tocándote, mojándote Mirándote, me calienté Mientras me provoca Se quita la ropa Yo sé que es loca Como vos quedan pocas Tocándote, mojándote Mirándote, me calienté Mientras me provoca Se quita la ropa Yo sé que es loca Como vos quedan pocas Baby, cuando quiera No echamos un polvito Rapidito Eso es lo único que necesito Mandamos un jueguito Un masajito Y al toque te pongan los gritos Vamos a echarnos un polvito Rapidito Eso es lo único que necesito Mandamos un jueguito Un masajito Y al toque te pongan los gritos Será mi llama Una vez a la semana Conmigo cero drama Le mando papel No tengo donde escondernos Lunes a las 12 No está en tu cuaderno Esta telita Que hace rato Tengo ganas de comerme Una motelote Repita Tengo una pista No sé si llego al hotel O te lo bajo en la autopista Vamos a echarnos un polvito Rapidito Eso es lo único que necesito Mandamos un jueguito Un masajito Y al toque te pongan los gritos Vamos a echarnos un polvito Rapidito Eso es lo único que necesito Mandamos un jueguito Un masajito Y al toque te pongan los gritos Si tú quieres que te de Mmm, mmm Castigo yo te doy Mmm, mmm Lástigo Esta noche no quiero testigo Empecé con tu boca y terminé Abajo del ombligo Veme Marco Con el viento Con el viento Oh, 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 oh Vamos la historia Vamos la historia Vamos la historia Aquí sentí, viví, gané, perdí De todos modos sigo andando, caminando Amor finge al decir que sí Pero algo a mí me está pasando Me está gritando el corazón No digas nada, déjame hablar Tan solo llévate mis ganas de llorar Vete, porque te puedo lastimar Te digo vete, yo sé mentir y sé engañar Insisto, vete, no puedo cambiar Vete, vete, vete Ya no más Ya no más Aquí estás tú y yo pensando en ti No sé lo que me está pasando Pero esto no es normal No sé quién es el que hoy habla por mí Pero no puedo evitarlo Y parece tan real No digas nada, déjame hablar Tan solo llévate mis ganas de llorar Vete, porque te puedo lastimar Te digo vete, si no te atreves a volar Entonces vete, no puedo cambiar Vete, vete, vete Ya no más Ya no más Ya no más Ya no más Me pediste que no fuera a dejarte Me juraste que este no era tu amor Y que me dabas a manos llenas tu cariño Y que conmigo te sentías vibrar Te burlaste, me engañaste como un niño Quien partiera hacia otros brazos fuiste tú Si no me amabas, ¿por qué tanta mentira? ¿Por qué pediste que no te fuera a dejar? Lo que me duele es que no hayas tenido el valor Y decirme frente a frente Que solo para ti era un juego de ti para mí Lo que me duele es que no hayas tenido el valor Y decirme frente a frente Que solo para ti era un juego de ti para mí ¡Ya! 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 ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? ¡Ya! Ese cariño que te regalé Me lo devuelves en ese momento Todos mis días que te regalé Voy a pensar que nunca los vivimos ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda Casi un ángel Casi un ángel ¿Qué tonto fui? Creyendo en ti Y se acabó ¿Y qué pasó? Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? Y este corazón se marchó Como tú Y este cariñito Te acabó Igual que tú ¿Y qué pasó? Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? ¿Y qué pasó? Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? Música Llego a mi casa, vengo de la plaza Estoy en otro mambú, no sé qué me pasa Entro a mi habitación, creo que estoy flachando Porque prendí la luz, si te encontré a vos Acostadita en mi cama, reclamando por un hombre que no te ama Diciéndome que tú querías ser mi dama Pa' convertirte en una super villana Y desnudita en mi cama, me susurraste que hoy tenías ganas Por el horario baby no hagas drama, quiero que me lo haga hasta mañana Acostadita, tapadita, mojadita, mesa cinturita Tendraciones en mi cuerpo por esa loquita Enredada en la sabana la bellaquita Si estamos en el baile, bailemos nena, no nos conocemos No quiero saber tu nombre, yo quiero que en la pieza quememos Tu piel y yo ardemos, lo tomo y bien sabemos Que el somio lo rompemos Uy, no me importa si mañana va con otro chao Yo vivo el presente nena, quien me quita lo bailao Estamos aquí encerrao, con el cuerpo sotao Y no me resisto al verte acostadita en mi cama Reclamando por un hombre que no te ama Diciéndome que tú querías ser mi dama Pa' convertirte en una super villana Y desnudita en mi cama, me susurraste que hoy tenías ganas Por el horario baby no hagas drama Quiero que me lo haga hasta mañana Yo sé lo que tú quieres, tú quieres ser super villana Pues nena, te enseño mis superpoderes Yo sé que tú quieres que me convierta en Spider-Man Y te haga arañar las paredes Sé que me prefieres, tú te pones loca Si te toca en la disco escuchar al BM Nena, no lo niegues Yeah, yeah, el flow del BM Yeah, yeah, acostadita, acostadita en mi cama Yeah Y decía que era el amor de tu vida Pero decime cuántas vidas tienes Que solo tengo amor por la venida Y ya no importa tanto si no vienes Pa' qué te quieres mentir Por aquí todo ha cambiado Desde esa noche que te quisiste ir Y ya no estás a mi lado Me olvidaste más rápido que McQueen Y eso que pa' mi voy eras la queen Mi reina Siempre supe que no eras pa' mi Así que hoy solo quiero salir Y decías que era el amor de tu vida Pero decime cuántas vidas tienes Que ahora tengo amor por la bebida Y ya no importa tanto si no vienes Y decías que era el amor de tu vida Pero decime cuántas vidas tienes Que solo tengo amor por la bebida Y ya no importa tanto si no vienes Yo sabía que no era en esta vida Pero ninguno es bueno pa' las despedidas Ahora son solo llamadas perdidas A nuestro amor se le acabó la batería Yeah Por ir demasiado rápido Terminamos agotándolo Y ahora todo va lento Lejos de tu cuerpo Y ya no me acotaba Más fue lo que tuvo que ser Me equivoqué de vida en la que te encontré Y el alcohol Desde que no estapó Se volvió mi consejero Si se trata del amor Mis amigos me dijeron Que merezco una mejor Yo creyendo que la mejor era vos Y decías que era el amor de tu vida Pero decime cuántas vidas tienes Que ahora tengo amor por la bebida Por la bebida Y ya no importa tanto si no vienes Y decías que era el amor de tu vida Pero decime cuántas vidas tienes Que ahora tengo amor por la bebida Y ya no importa tanto si no vienes Que le use cada Ram, Danny Dímelo denso Que solo tengo amor por la bebida Y ya no importa tanto si no vienes La mano ahí dice Háblame de ti Y cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien Que yo estoy convencida De que tú no puedes Y aunque intentes olvidarle Siempre volverás Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Y aunque ya no sientas más amor por mí Solo reír Solo reír Solo reír Yo tampoco tengo nada que decir Y eso es peor Y la verdad es que no vienes Pero te extraño Mi amor te extraño No cabe duda Que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor Y todo el mundo haciendo calma Calma, calma Para que personaje La manito ya arriba luna Tocando con la mandata y sentido Yo ¡Aplauso bien fuerte! Que bien que canta eh Que bien que canta Que bien que canta ¡Celец! . Olvídate 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 de lo que fuimo De todos los besos que nos dimos Yo por ti bajé en la luna Y ahora ninguna Puede curar lo que, lo que hiciste dentro mío Me dejaste perdido, que no más te necesite Así que olvídate, olvídate de lo que fuimos De todos los besos que nos dimos Yo por ti bajé la luna y ahora ninguna Puede curar lo que, lo que hiciste dentro mío Me dejaste perdido, cuando más te necesite ¡Vamos la corda! ¡Lusher King! Tú sabes que yo, te di todo mi corazón Ya jugaste y me dejas calón y ahora que estoy Con otra en la cama, te enoja y me llama Fue culpa tuya dejarme así Y ahora a todo el mundo le hablas de mí Tu vida pasa en estar pendiente de lo que hago Mis historias y mi pasado Fuiste mala y quedé callado Por eso quedé como el malo Por eso quedé Así que olvídate, olvídate de lo que fuimos De todos los besos que nos dimos Yo por ti bajé la luna y ahora ninguna Puede curar lo que, lo que hiciste dentro mío Y me dejaste perdido Cuando más te necesite Te queda bien lo de víctima Pero por ti ya no siento nada Ay mami, me da igual Yo no te creo Así que olvídate, olvídate de lo que fuimos De todos los besos que nos dimos Yo por ti bajé la luna y ahora ninguna Puede curar lo que, lo que hiciste dentro mío Me dejaste perdido Cuando más te necesite Suenaré con ayer Tú ya, 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 ya Estaría Como sin equipaje Suena la alarma, una en mi cama, alma You know about me, pero no lo hablas Eso es un poco de todo, la vida de poco No me cansa, no digo basta Oh my God, son diez mil de otra vez Se me fueron diez mil, no fue que lo malgaste Es algo regular, es algo regular Pero no me acostumbré Todo este show, todo este love Me hace plashear sometimes Yo no, no puedo estar raw Yo quiero la cima con mina, con lila Sin vida, contando el valor De alguna movida o de una que esquiva mi homie Después de otro call, después de otro call No quieren llamar sometimes Yeah Siento xo Si lo prendo se pasa en la pena Sobrevivo me pasa el sistema Mi conducta me causa problemas Otras tana me piden ofrendas Todos esos hijos de puta me copian la ropa El estilo la zapa mi flow Pero papi no es la ropa, es el verchero El que te hace sentir como son muchas flores Pa' para nosotros siempre es primavera Por vaca haga frío, nunca nos faltó y sacó un día No falta, nunca fuimos becas No morimos ricos, no morimos broke Kisses, buenas, con dos vlogs y tres nenas Crisis, penas, vida mala en mis venas Kisses, buenas, con dos vlogs y tres nenas Crisis, penas, vida mala en mis venas Si lo prendo se pasa en la pena Sobrevivo me pasa el sistema Mi conducta me causa problemas Otras tana me piden ofrendas Otras tana me piden ofrendas Tu grupito me causa problemas Lo soluciono cuando desocupe mi agenda Desocupe mi agenda Yeah, yeah, yeah Que cuánto vale, compro cinza Ver cuánto vale y me vale un carajo Todo lo que hablen, que hablen Mientras que so, oh, oh, mientras que so Oh, 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 oh Me tiene mal, me tiene mal pensar en ti cuando estoy solo Todavía no me perdono por las heridas de ayer Pero normal, pero normal que hoy te pases buscándome Porque si me equivoco una no me equivoco otra vez Cuéntame, cómo te va porque yo estoy bien Desde que estoy lejos de tu piel Bebé, cuéntame, me costó olvidar pero te olvidé Y ahora sos vos la que va a volver Tenía el fondo de pantalla, el último beso en la playa Me dijiste que no me vaya, pero que avisa dos veces no falla No me olvidaste del color de tus labios Me recordará cuando suene la radio No encuentres otro que te haga feliz Vas a volverme No quiero ser preso, preso Ni ser esclavo de tu beso, beso Perdóname, pero no te necesito Mami, con ninguno compito Me tiene mal, me tiene mal pensar en ti cuando estoy solo Todavía no me perdono por las heridas de ayer Pero es normal, pero es normal que hoy te pases buscándome Porque si me equivoco una, no me equivoco otra vez Cuéntame, cómo te va porque yo estoy bien Desde que ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.